Venimos en este momento a denunciar públicamente al plan del desfogo vehicular que opera con total intimidad al interior de la agencia estatal de investigaciones con la complacencia del fiscal y de los altos mandos de la policía estatal. Es realmente preocupante ver cómo los ciudadanos se encuentran inermes ante la corrupción galopante de las instituciones que deberían de velar por nuestros derechos y por nuestra seguridad. Y esto lo hemos vivido en carne propia varios integrantes de esta organización de abogados y por eso lo venimos a denunciar públicamente y a levantar la voz por aquellos que no tienen voz, que son vulnerados en sus derechos. En particular, les comento, el día 6 de abril del presente año, justo en el periodo vacacional de Semana Santa, me visita mi hijo de la ciudad de Puebla, que en realidad está ahí, con su familia, su esposa y su bebé recién nacida. Y llegan a la ciudad de Oaxaca a bordo de un vehículo Nissan modelo 2021 y es interceptado en el centro de la ciudad por alguien que se dijo ser recuperador de vehículos de OCA, de la aseguradora, de la aseguradora, intimidándoles diciendo que su vehículo es robado y que iba a llegar la agencia estatal de investigaciones. Ese es el modus operandi, lo intimidaron y después llegó agente de la estatal de investigaciones diciendo que el vehículo era robado. Y procedieron al aseguramiento de ese vehículo. El vehículo, dijeron que tenía reporte de robo, el cual no existía en ninguna de las plataformas. Por lo tanto, es improcedente de tener un vehículo con el argumento de que se encontraba con reporte de robo, lo cual evidentemente constituye una actuación ilícita, irregular, abuso de autoridad, robo de vehículos, delincuencia desorganizada inclusive y otros que se pueden tipificar por el apoderamiento indebido e ilícito de ese vehículo, propiedad de mi hijo, que lo había comprado. De tal manera que al enterarme, me instruí de que procediera a presentar su denuncia ante el sector metropolitano, donde se dejaron a recibir su denuncia argumentando si el vehículo había sido adquirido en la ciudad de Puebla. De inmediato procedimos a checar en plataforma, en línea, si existía reporte de robo y el vehículo no cuenta con reporte de robo, inclusive a la fecha. De eso han transcurrido ya, cuenten ustedes, desde el mes de abril, más de siete meses, ocho meses, y el vehículo es el momento en que el grupo de robo de vehículos no ha puesto a disposición del Ministerio Público, de la autoridad competente, el vehículo del cual fue despojado. Constituyéndose en un delito serio y grave. Por eso es que lo califico como el plan del despojo vehicular que opera impunemente en el grupo de robo de vehículos de la Agencia Estatal de Investigaciones. Este despojo fue hecho justamente en frente de nuestro domicilio y tuvimos oportunidad de ser grabado con las cámaras de vigilancia, de videovigilancia y de seguridad de las afueras del inmueble, en donde pudimos presentar lo que efectivamente se trata de elementos de la corporación. Plenamente identificados, fueron grabados. En el sector metropolitano le negaron a recibir esa denuncia, aun cuando él presentó su factura original, quien la achetaron, porque dijeron que era legal esa factura, o no tenía ningún problema, además la achetaron a recibir la denuncia, porque el vehículo supuestamente había sido comprado en la Ciudad de Puebla, y no tenían a disposición ese vehículo. Gracias. Gracias.